Nosotros somos una gran familia en la escuela y hoy perdimos dos miembros muy importantes de esa familia. ¡Avanzamos compañeros! ¡Dos fue tragedia! ¡Dos fue casual! ¡Qué fue! ¡Ajusten el avión! ¡Vamos! Hay colegios que quieren habilitar, no sé si están enterados. Se les cae el techo, se abren las paredes. Tenemos que concientizar y tenemos que ver de lo que estamos hablando. Tenemos escuelas que son bombas de tiempo. La estamos llevando a todos lados, a donde nos piden, vamos. Tratamos de llegar como podemos, con el esfuerzo de todos quienes nos llevan, nos traen. La verdad es que la película ya lleva a más de 12.000 espectadores. Requiere mucho interés por parte del público. Y fundamentalmente lo que hace es denunciar para nosotros el asesinato de dos compañeros. La directora de una escuela y el no docente, el portero, el auxiliar de esa misma escuela, que el 2 de agosto del 2018 estaban 7 y media de la mañana dispuestos a preparar el desayuno para que los niños que iban a llegar, que necesitan ese almuerzo, ese desayuno y esa merienda que se les otorga en esa escuela y en muchas otras de la provincia de Buenos Aires, y en esa situación perdieron la vida, o sea, en el contexto de su trabajo. La realidad es que la situación de las escuelas del conurbano está fuertemente complicada y cuando vamos con la película nos enteramos y vamos enterándonos que en muchos otros lugares las condiciones en las que trabajan los docentes son semejantes, son parecidas. Y si no está complicado el edificio no hay calefacción en lugares donde debería haber y son vitales para que se pueda trabajar. Entonces, bueno, la realidad es que esta iniciativa de haber documentado ese evento está funcionando como una forma de que la universidad llegue a distintos lados con sus saberes, con el conocimiento y para debatir con los padres, con las familias, con las comunidades sobre este tema, que es lo más importante para nosotros.